Caso cerrado Rosy, tú eres la demandante de este caso Así es, explícame de qué se trata esta demanda y qué exiges para resolver este caso Bueno, yo vengo a demandar a mi compañero de 12 años y le vengo a exigir que me deje seguir usando las letras de las canciones que él escribió para nuestro grupo ya tenemos 7 años con él y si no me deja usarlas, que me dé una indemnización de por 10 mil dólares porque canceló en el último mes dos conciertos que ya teníamos Ok, ¿no están casados legalmente? No ¿Tienen hijos? Tenemos dos niñas, una de 8 años y una de 10 meses ¿Cómo se llama el grupo? Cuapa, y el género es porno rock Pues como la palabra lo dice, es rock para adultos son palabras fuertes, explícitas es mucha grosería, mucho doble sentido Rick, el problema es cuál es el siguiente él no quiere que cantes más esas canciones Exactamente, él ya no quiere que yo las siga cantando porque dice que soy un mal ejemplo para nuestras hijas De hecho, hicimos un contrato al inicio vamos a cederle, yo por lo menos por mi parte le cedí Claro, yo decido cuando se canta o no se canta Sí, sí, a él porque dije, bueno, pues es mi compañero yo por salvarlo, pero de las demás personas O sea, todo esto yo lo hago porque tenemos una hija chiquita que ya está aprendiendo un montón de malas palabras Producción me dijo que ellos habían bajado un vídeo de ustedes me gustaría verlo para... Claro, claro, para que vean lo que ustedes están sufriendo Y lo que es el show Vamos a verlo, señor director Yo estaba bien cuando estábamos jóvenes No, no, no Cuando en otro momento de la vida Ahorita que ya tenemos hijos A mí me preocupa que se entere todas esas cosas Pero entonces el problema aquí es que yo me pongo a pensar ¿Y de qué viven? No sé de qué viven ¿Hay otra cosa de qué vivir? Pero yo lo que digo es que nada más cambiamos el género Digo, hay mil cosas de rock que se pueden tocar Decidido Yo estoy decidido ¿A no permitir? No, ya nunca más, no más ¿No vas a permitir que canten más tus canciones? No, no, ni siquiera con dinero, ni siquiera con nada Yo lo hago por curar la salud mental de mi hija ¿Hay alguna evidencia? Sí, 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 yo traje una evidencia Sí De lo que está pasando con mi hija Vamos a ver la evidencia que trae el demandado en el caso Me aligua otra vez siempre y guapa A que j*** está tan guapa Vieja sucia, me haces vomitar ¿Te gusta la m***a caliente? ¿Te gusta su c***a? Tengo un chico par de p***as Ojalá sea bicicleta Y esa es su hermanita Sí, ven lo que hablo Y esas son las cancioncitas que ya le canta la hermanita Debería estar cantando Cricri Me tengo que reír Una canción de cuna Claro, pero es algo que tú escribiste Me tuve que reír Y claro, yo lo escribí porque en el momento, digo, me gusta Entonces ahora hay que decirle y explicarle bien las cosas Que no puede cantar la escuela Yo crecí Y yo por eso no me espanto y por eso lo hago Yo crecí en un lugar en el que la primer palabra que dice un bebé es c***o o es c***o madre Y se lo aplauden los papás, ¿no? Yo soy de Veracruz, entonces allá hasta todo el mundo dice Ay, eres de Alvarado, ¿verdad? Por esa boquita Entonces Pero yo no quiero que mi hija crezca en ese ambiente No, claro que no, ni yo tampoco Y por eso delante de ella no digo ninguna mala palabra Yo comprendo la postura de los dos Pero los dos tienen un punto de vista interesante O sea, los dos presentan aspectos de la misma cosa Miradas de diferente punto de vista Y los dos tienen valor en lo que están diciendo ¿Hay testigos en el caso? Sí, yo traje a ella precisamente, traje a mi hija Para que veas que es una niña tranquilita Es súper curiosa ¿Estás de acuerdo en que conozca a la niña? Sí, 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 sí ¿Y que hable con ella? Claro, está bien ¿No tienen problema? Ningún problema Bueno, pues entonces vamos a pasar ¿Cómo se llama la niña? Lía Lía, muy bien Hola, Lía Hola Qué linda eres Y que te quiero saludar Mucho gusto Bueno, a ver, explícame ¿Estás orgullosa de tus papis? Sí ¿Y de tu mami? Sí ¿Por qué? Porque me da orgullo de que tengan un grupo de rock ¿Cuál es tu canción favorita? Travesti Déjame preguntarte, ¿en la escuela has cantado estas canciones? ¿O no las cantas? Sí Porque estás orgullosa de tus padres Pero tú entiendes que son groseras las letras Sí ¿Tú entenderías si te dice tu padre No puedes cantar estas canciones en la escuela? Sí ¿Algo más que me quieras decir? No Muy bien Gracias, un besito La doctora Vivian González Por favor, que pase a la sala Es una niña divina Los felicito a ambos Gracias Y queremos que siga así Doctora Y que aprendemos a ser unos groseros Si oímos letras con malas palabras No necesariamente No necesariamente Como usted dice Tenemos que estar expuestos en la vida A todas las cosas Lo bueno y lo malo Lo importante es que los padres Siempre le puedan enseñar a ellas Dónde está la línea De lo que es correcto Lo que es incorrecto Lo que le puede beneficiar Y lo que le puede perjudicar Los padres deben de ser consistentes Con sus valores Y con lo que le está transmitiendo a sus hijos Claro Acuérdese que enseñamos En base de nuestros propios ejemplos Claro Déjame decirle a ambos Me da un gusto inmenso haberlos conocido Creo que son una pareja padrísima Y que lo que han venido a contarme aquí Pues tiene pie, tiene cabeza Tiene lógica, tiene corazón Decisión del caso Proxy llegó el momento de cambiar hija En la vida todo es cambio Y hay que irse ajustando De acuerdo a las cosas que uno produce Y uno crea Y tú creaste estas dos divinas niñas Dentro de esta bella relación con tu pareja Y ya lo que hacían para divertirse Y para vivir Empezó a causar un problema Con lo más importante que hay en la vida Que son los hijos Así que llegó el momento De hacer un cambio Y de cambiar la lírica de tus canciones Y quizás el género de tu rock Pero te felicito hasta ahora Porque creo que han hecho muy buen trabajo Y estoy segura Que de donde nació la inspiración Para hacer lo que hicieron hasta ahora Van a ser la próxima inspiración Y van a seguir siendo un éxito Es obvio Por esa niña tan linda Que presentaron aquí hoy Te niego la demanda He dicho ¡Caso cerrado! Sea Cortés Ande con cuidado Edúquese lo más que pueda Respeten para que lo respeten Y que Dios nos ampare Hasta el próximo día Diciendo ser hijo de mi difunto esposo Para mí mi ángel El amor de mi vida A mí todo Yo no lo puedo creer doctora En ese preciso instante Yo Y yo no lo puedo creer doctora Y yo no lo puedo creer doctora Y yo no lo puedo creer doctora